¡Suscríbete al canal! Así es, puse un tweet en Twitter para que vinieran Si no me siguen, abajo está mi Twitter para que Se enteren sobre estas cositas Puse un tweet de que iba a grabar en un servidor no premium Para que entraran e iba a pepear Un ratito con ustedes, ¿ok? La IP, este servidor, chicos, estará abajo en la descripción Es un servidor que tiene varias modalidades Tiene Skyward, tiene Factions Tiene de todo, ¿ok? Este servidor creo que está ajustado en Europa Así que, bueno, si quieren más videos como este, jugando a unos servidores no premium Dejen su manita arriba y comenten Comentenme, servidores, que ustedes conozcan Que sean no premium para poder entrar, ¿ok? Esta ocasión vamos a jugar en este servidor que se llama Arefi Factions, o como les digo Hay varias, hay varias Tienen también Skyward, tienen de todo Aquí en el, aquí En este servidor, y pues bueno, comenzando Me voy a poner el Kit Starter, dejen les pongo que se pongan El Kit Starter, para así pepear Con ustedes justamente, ¿ok? El Kit Starter Nos da lo que son estas cositas, ¿ok? A mí me dieron cosas muy chetadas Los del servidor, así que por eso dije ¿Sabes qué, Mayo? Pues no, o sea, quiero pepear Así con Full Iron, te dan pociones de De velocidad, te dan caña Todo lo necesario para que te hagas tus cositas Aquí, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión Yo no voy a traer un capítulo de Faction y nada Sino que vengo a jugar uno Versus uno con ustedes, bueno, uno versus uno pero sí Un FFA con ustedes, ¿ok? Un FFA limpio Este, vamos a ver qué tal se nos da Este, no sé si me puede hacer uno versus uno Vamos a ver si me puede hacer uno versus uno, ¿no? ¿Duel? Ok, no, creo que nos puede hacer uno versus uno No estamos encerrados el servidor Este, déjenle poco que se pongan el kit Este, el kit este El kit starter para que se lo pongan Y juguemos Eh, para jugar todos abajo Con el mismo nivel Eh, o sea Full Iron, ¿ok? Vamos a estar, vamos a pepear, como les digo Un ratito, eh, abajo Vamos a ver qué tal va el servidor Y sobre todo para que me sigan en Twitter Siguiendo esta dinámica Para que ustedes vean cuando grabo en un servidor No premium, no me decías Es un skin de, de Navidad El Joe Winner Le mando un saludito Que es mi modelador de, de Twitch Así que le mando un saludito Aquí está Luis One Hay varios aquí que, que bueno Van entrando, como les digo Puse el Twitter hace como Diez minutos, cinco minutos Para que entraran Y poca, eh Poco a poco van entrando La verdad, eh, gente Vamos a poner aquí para que se pongan El kit starter Para bajarnos ahorita Y vamos a bajarnos Yo creo que ya, como les digo Este, el servidor como Tal cual Yo creo que va bien de ping Me va como a 180 meses Como les digo Me dieron todas estas cosas Los del servidor Pero se me hizo, no O sea, es que Es que es una chetada No todo esto O sea, se me hace algo sobre O sea, súper exagerado Lo que me dieron Porque pues los voy a matar Todos bien fácil O sea Yo creo que con Tres espadasos de estos O uno Ya los O así que ya los Ya los mato No, mira Este, por ejemplo Este nos va a follar ahorita Pero bueno Si nos mata Pues nos ponemos esto Vamos a poner Yo creo que ya vamos a Tomamos la pot Y vamos a ver Que tal se nos da Abajo, ¿no? Vamos a ver como va el ping Yo creo Como les digo No hay caña ni nada Así que Vamos a pepear Lo que es Rapidito, ¿no? Si no salgo team Perdónen Recuerden que el texture pack Está abajo Ahí viene el del kit chetado Si viene el del kit chetado Vamos a pepear a ese señor No va a hacer nada de team Como pueden ver El ping va Uy, lol Me está matando Corre mayo Uf No me mataron de puro pedo, ¿eh? Como pueden ver Este, el ping va Pues bastante bien Como les digo Voy a jugar un poquito De FFA con ustedes aquí Este, abajo del faction Está este Mario Como les digo El Mario me va a follar ahorita Que aparte que me pongo El, el, el otro kit ahorita Si es que me mata Vamos a intentar What the fuck No, me mata de un toque Miraron, o sea Es lo, es lo, es lo Es lo malo de este tipo de servidores Que es casi pay to win, ¿no? Me voy a poner el kit del otro Este, madre mía Como me da de lag Me voy a poner el kit Este kit Que dejé aquí en el cofre Para irnos a matar rápido, ¿ok? Ahora sí, vente Hijo puta El Mario este Que va más lagueado Que el ojete What? Ahora sí, vente, puto Muy verga Muy verga el tipo Vamos a matarlo al puto Vale, por culero Mira el pobre Steve, güey Es que de un toque se mueren, güey Pobrecitos Ahí viene, 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 viene Viene el mismo A la verga Viene el verguero, ¿eh? Este Mario Güey, tengo manzana chetada Mira, mira, mira Pinche Mario Va todo lag Me mata, ¿eh? No, lo maté Bueno, pues vamos a darle Esas cositas a los subs Mira más esos mentes Ahí están nomás pendejeando Agarren esto, hijos míos Uy, 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 uy El que tiene más SPP Tiene hasta caña y todo Vamos a ponerlo aquí Bajen Lo que no tengo ahorita Cuando me maten Vamos a ponerlo aquí Que se pongan El kit starter Eh, se me hace una pasada La verdad Tengo que esperar Que venga algún chetado Para matarlo Porque es que si no Mira, es que se están matando Todos aquí Es que si yo estuviera Full Iron También fuera igual Vamos, vamos a poner un apodito Con los subs Pensé que iba a haber gente Muy chetada, ¿eh? Pero hay puro full Iron, güey Por acá Tiene velocidad, ¿eh? Uy, dale Ya se fijó por la espalda Pum Uy, le vamos, le vamos a ese Uf, ¿cómo le matemos? No, no O sea, no vamos a matar Ni de pedo, ¿eh? Oh, lo maté Oh, my God Oh, my God Ocupo el loot Ocupo el loot, ¿eh? Uf No, no, no Oh, my God El tipo se me vino a trolear No, ¿qué hacen? Déjenle dos cosas a los subs Para que peleen Porque es que si no No van a venir nada O sea, no van a venir nada Chetados, güey Holy fuck, ¿eh? Por acá Oye, yo también algo Que les quería mencionar Es que son las llaves ¿No? Estas llaves ya saben Que se compran en la En la tienda Y me dieron unas Unas muestras Me dijeron ¿Sabes qué, mayo? Te vamos a dar estas Y de paso Se las das a algunos suscriptores ¿Ok? Este, voy a abrir Unas cuantas llaves De estas Para que ustedes También las sabran Este, son Lunatic Case Acá está Vamos a abrirlas Y a ver que nos salen Nos salen dos creepers Como pueden ver Voy a abrir cinco Este Ahí me dieron 15 mil Nada más por aquí Por así, por así Nada más por poner la llave Como les decía Estas llaves son llaves De como tipo Counter Strike Nos pueden costar cosas Nos pueden tocar cosas Varias Como por ejemplo Esto Nos tocó esta armadura Muy chingona Como les digo Voy a abrir solamente Este, dos Y ahí en fuera Mira, me salen Una manzana cheta O sea, salen cosas Muy chingonas Mira, otra armadura Que se las voy a dar A los subs aquí Para que la agarren Tomen Y este Voy a agarrar otra Me salió otra manzana chetada Y por último Me salió una Insane Key Vamos a ver que nos sale La Insane Key Es una llave loca A ver que nos salió Pues no salió nada, eh What the fuck Ah, no Quiero que nos salieron manzanas No sé No me equivoco Ok, entonces Pues voy a dar llaves Vengan Voy a dar llaves Para que Para que ustedes Abran cositas Este, aquí Este Voy a darlas por acá Voy a dejarme si puedo subir No, no puedo subir por acá, no Ok, perfecto Probar ahí las llaves A lo tonto Una por acá Otra por acá Una por acá Con estas llaves Pueden abrir cositas Muy chetadas Otra por acá Una por acá Otra así Vamos a darles Porque pues me gusta Consentirlos, no Mira Se andan ahí Por las llaves Y la última Pues acá donde yo estoy ¿No? Este Voy a abrir una Una última Este Lo voy a dar click acá Y a ver que me tocan Me tocó otra armadura chetada Supreme Se llama esta armadura Yo creo que ese No, este es mejor Miren Les voy a dar esta a ellos Para que ustedes la agarren Y ya está chicos Pues poco más Ya ven el servidor ¿Qué tal está? La verdad es que Me gustó muchísimo Les di esta llave Porque yo sé que les gusta Y así todos están Este Así que muy chetados Entonces pues yo creo Que poco más que decirles No, el servidor está muy bueno Abajo en la descripción Lo tienen el servidor Ya miraron como va El faction es lo mismo Los mismos comandos Como siempre se los he mencionado En todos los En todos los Videos de faction De este tipo de De servidores Bueno chicos Hasta aquí ya el video Ya miraron como es El tipo de PVP Y la llave es que la regalé Pues espero les haya gustado O no Los dejo con esta linda vista De estos suscriptores Que están por acá Que bueno Les alegreo creo que el día Porque pues Este Como les digo Lancé por Twitter el tweet Para que entran ustedes Al servidor no premium Ya saben que si no me siguen Abajo está en la descripción El link Y también quiero que se pasen Por la página de G2A Que si quieren Pueden comprar Minecraft premium por ahí Luego otro video más chicos Y hasta luego Muenecitas Bye bye Los amo 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 Gracias por ver el video.